...puesto a construir la gran potencia venezolana. Bueno, me imagino que la gran potencia venezolana es su barriga, ¿no? La panza de Chávez, ese vientre prominente, creciente, que se multiplica a velocidades vertiginosas, por lo pronto esa es una gran potencia venezolana. Y cuando todos se disfrazan con ese buzo, con los colores venezolanos, se ve como muy gracioso, porque parece que Chávez se fuera a unos Juegos Olímpicos Panamericanos, parece que él fuera a competir en algo, y al final no puede ni correr 50 metros. Y luego le hacen entrega de la bandera, bueno, con una solemnidad patriótica que uno podría decir que tiene un punto de exceso, ¿no? Usted es Generación de Oro, con esta bandera en alto, y con los vientos del siglo nuevo y del socialismo, y de la paz, Alfredo Mayor. Oro, con el mayor del ejército, Academia Militar ha cumplido cientos años, ¿usted sabe, verdad? Sí, monje. Y esta bandera tiene ya más de doscientos años. Luchemos por ella, por su dignidad, por la independencia de la patria. Bueno, yo me permito aquí hacer una salvedad, ¿no? Yo tengo mucho respeto por las banderas de los pueblos, pero la bandera es en realidad solamente un pedazo de tela, ¿no? Con distintos colores. Es un paño con una tela más o menos brillante, luminosa, resplandeciente, que por supuesto, por supuesto, evoca, bueno, los colores sagrados de la tribu. Y que consigue reunir alrededor de ella a los miembros de la tribu, y es un símbolo sagrado de la tribu y merece respeto. Todo bien, pero no diría yo que es más importante la bandera que las personas, porque la bandera, por muy sagrada y respetable que sea, no, no tiene vida, ¿no? No tiene vida. Entonces el señor Chávez debería preocuparse un poquito menos por la bandera venezolana, y un poquito más por las mujeres y los hombres de Venezuela. Porque ellos sí tienen vida, tienen hambre, quieren comer y no pueden comer. La bandera, la bandera, uno la deja ahí y no pasa nada. Después viene alguien, la lustra y ya, y la isa y la ondea. Pero las personas son más importantes que las banderas. Y esto es algo que tal vez el señor Chávez no tiene suficientemente claro. Luego se hace la víctima. Él, que el domingo se iba a la guerra, Chávez cada más o menos dos meses se va a la guerra, ¿no? ¿No? Prendanme los sucos, general, mariscal, vayan para Colombia, para la frontera con Colombia. Y cuando están a la mitad del camino les dicen, vuélvanse, ya no hay guerra, ya me amisté con Uribe. Él es así, él es así. Bueno, es un culebrón interminable. Y entonces el domingo se iba a la guerra y ahora se hace la víctima. Dice, pero ¿por qué me dicen que yo quiero ir a la guerra? Yo no he dicho nada, yo soy un chico tranquilo, yo soy un pacifista. A los amenazados nos condenen como los agresores. A los agredidos terminamos siendo condenados como agresores. No es lo que nosotros vimos y escuchamos el domingo. Él no era el amenazado, él era el que amenazaba y amenazaba porque llamaba al pueblo entero a prepararse para una guerra. Esa es una amenaza no tan velada o encubierta, es una amenaza explícita. Y no era una guerra contra un país ficticio. Era una guerra contra Colombia. Y Chávez, bueno, sigue atacando a los que en Venezuela no piensan como él. El otro día dijo que ellos, los que no piensan como él, se tienen que ir de Venezuela. No caben. Todos se tienen que alinear con él. Él dice que Dios ya está alineado, que es chavista. Y que el que no es chavista no es venezolano y debe irse, huir, emigrar. Y entonces ahora dice que la derecha venezolana es más o menos nada o menos que nada. Porque aquí también la derecha venezolana, que es una derecha más que derecha, son sectores sin patria. Eso no es derecha ni nada. No, eso es nada. Bueno, la patria, la patria. Alguien decía la patria es el último refugio de los canallas y de los bribones, ¿no? La patria de los verdaderos genios, de los hombres sabios, no es un pedazo de tierra en el que uno accidentalmente nació, no. La patria de los hombres más sabios está en los libros, en la cultura, en las ideas, en el arte. Y esa es una patria universal. Así que cuando hablamos de patria es mejor descafeinar un poco el café, ¿no? Bueno, el otro día yo le dije a Chávez que su problema es que no duerme bien. Ya lo ha confesado él, no es que yo haya dormido con él y que lo sepa. Él nos lo ha dicho, que padece de insomnio, que está todas las noches rebotando ahí en la cama, como si fuera la ballena Willy, Free Willy, que quiere escapar del acuario, ¿no? No duerme bien y además, dije yo, bueno, esto puede que sea una hipótesis insidiosa. Chávez no tiene mujer conocida, no tiene primera dama y entonces no ejerce sombría y no desfoga su virilidad. Y que tal vez por eso, por esas dos razones, porque está mal dormido y porque no ha remojado sombría o no ha recordado sombría, el hombre pues amanece de mal humor y se quiere ir a la guerra con alguien, ¿no? Entonces hoy él ya ha informado de nuestras críticas aquí en NTN, dijo, bueno, la verdad es que sí, me hace falta una dama, consígame una dama. Y cuando uno quiere una dama jacarandosa, enjundiosa, que dé combate, hay que buscar una brasilera. Esto ya es conocido, ¿no? Y entonces Chávez se consiguió una brasilera y, para desmentir a mis críticas, la presentó. Aquí está. ¿Qué es esta? Esta es la mejor respuesta. Ya, bueno, se consiguió una señora, no es muy joven, pero esa fue su respuesta. Dijo, ¿qué dicen? Que mi primera dama es Eva Morales, pues acá tengo una brasilera. Y la empezó a piropear, miren. Es llamada de hace tiempo, la París de Sudamérica. Una ciudad hermosísima. Y luego le dijo que él está dispuesto, porque preguntaron, ¿está usted dispuesto a casarse con ella? Y él dijo, en un mes. No, yo lo dije medio en broma, pero Ana Julia dijo que menos de un mes. Si estamos navegando, ¿qué barco tú vas a llevar para allá, Dios? Y ella aplaude, o sea que ella parece que está, bueno, en fin, entusiasmada, ¿no? Y bastante contenta. Y tal, un mes, un mes, dice, un mes, listo, un mes ya. No es que es un mes que no le ha venido el periodo. Eso ahí no aplaudiría, porque ahí diría tener un hijo con Chávez, un mes. No, no, es que en un mes se van a casar y como en la película tan bonita que hicieron de la novela de Gabo, El amor en los tiempos del cólera, se van a ir a navegar por el Amazonas. Creo que eso es lo que está diciendo Chávez, ¿no? Bueno, y luego le pide la mano, se llama Ana Julia. Pero, bueno, no sé si se la pide o se la toca, pero está claro que hay ya un ambiente de casamiento, de, bueno, que la pareja quiere formalizar esta unión. Solo yo les pido, te pido, Ana Julia. Y les pido, primero que nada, a ustedes, compañeros venezolanos, venezolanas. Le pide, bueno, le pide, ya le he dicho que no me está dispuesto a casarse, Ana Julia. Ustedes dirán, ¿es guapa Ana Julia? Bueno, para Chávez sí, ¿no? Tampoco no, Chávez no es que sea George Clooney, ¿no? Imagínense ustedes a Chávez en calzoncillos, ¿ah? No es una imagen muy erotizante, ¿no? Así que esta Ana Julia, yo creo que va a tener que tener un balón de oxígeno ahí, cuando tenga a Chávez, te imaginas a Chávez ahí encima, la pobre va a tener que tener un oxígeno, ¿no? Claro. Bueno, en fin, no quiero yo ni imaginar lo que va a ser eso, no quiero ni imaginar, pero Chávez ya le susurra al oído, la trabaja, le dice cosas acarameladas, y uno percibe, si uno estudia el lenguaje corporal de Ana Julia y de Chávez, que aquí, Cupido, clavó la flecha. ...para agricultura y tierras, por el Estado de Pará, Ana Julia de Vascones. Bueno, en fin, enhorabuenas y mis parabienes, y que sean felices y que coman perdices, Chávez es capaz de comerse varias perdices, ¿no? Chávez se come una bandada de perdices, ¿no? Y a Ana Julia, bueno, mis condolencias realmente, porque ojalá que consiga escapar de este tremendo mamífero venezolano que quiere entrar en ella. ¡Huya! ¡Ana Julia, huya! Vaya usted a la embajada más cercana y pida asilo político, pero no se deje montar por este mamífero, que la va a sofocar, la va a ahogar. Ya regresamos después de la pausa. Estamos presentando Bailey por NTN24. El programa son las 10 y 23 de la noche, el miércoles 11 de noviembre, aquí en Bogotá. Estamos saliendo en directo para casi toda Sudamérica y Estados Unidos. Como ya mencioné, mi última novela se titula El cojo y el oco, ya salió en Perú, ya salió en Estados Unidos, la ha editado generosamente Alfaguara, y va a salir aquí en toda Colombia este domingo 15 de noviembre, o a más tardar el lunes 16. Esta es la portada, han hecho una edición muy bonita, la han impreso aquí en Bogotá, El cojo y el oco, y han hecho una fajilla que dice Jaime Bailey, provocador como periodista, aún más irreverente y talentoso, algo así, como escritor, va a costar 37 mil pesos, y bueno, si ustedes quieren, yo no les pido que la compren por mí, solo les pido que hagan esta reflexión, piensen en mis hijas.